Hola, mi nombre es Blanca Alice, soy la presidenta de la asociación de bordadoras bordando mi cultivo de Cartago Valle. Nuestra asociación está conformada por Madres Cabeza de Hogar. Este arte fue heredado por nuestras abuelas. Hacemos todo tipo de bordado, calado, tejido y crochet. Desde nuestro taller envío un abrazo muy fraternal a todos los artesanos para que nos cuidemos y nos quedemos en casa.